Cuba Información Bueno, menos mal que no sé cómo siempre hemos tenido gente, socios que ha aportado dinero porque sabía que se han fiado porque la gente desde un principio se fió mucho de este proyecto que parecía un poco loco. Pero la gente es muy seria. Y bueno un proyecto loco, 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 pero de momento 17 años lleva ya tirando para adelante y hay gente que tenemos socios desde antes de comprar o desde que se empezó a comprar el local y que hoy en día todavía sigue aportando su cuota Y sin esa gente esto hubiera sido imposible Tastas y Rati Librea Mucha gente se sorprende que se festeje un número de un aniversario tan tan irregular ¿no? que no es el 15 al 20 sino es el 17 pero este festejo es un poco una excusa para presentar una nueva Tastas una nueva Tastas en contenido y una nueva Tastas en forma porque estrenamos un logotipo, estrenamos un nuevo, una nueva cuña identitaria de la radio El aniversario no deja de ser más que una excusa para sacar un poco la radio a la calle, sacar la radio de su sitio habitual, de su local en Prim 41 quinto izquierda y bueno pues mostrar un poco a toda la gente que se quiera acercar aquí a Bilbo Rock pues qué es Tastas, qué ha sido en estos 17 años y a día de hoy pues cuál es su programación y un poco cuáles pueden ser las pinceladas. ...de futuro de este proyecto Sobre todo es un pretexto para salir a la ...una imagen y que nos pongáis cara a todos aquellos que participamos en Tastas Entonces bueno se trata un poco de que cada programa pueda contar con 10 minutos de gloria a la vista Entonces que puedan explicar un poquito lo que hacen y que tengáis una semillita de lo que es el día a día en Tastas ...y podamos mostraros un poquito más de cada uno de nosotros y también vernos todos que está muy bien Tú eres mucho más de izquierdas que yo ¡Qué va! ¡Qué va! ¡No te lo creas! ¡Tú eres muchísimo más de izquierdas que yo! No tiene ni punto de comparación, Surrigonowsky Tú eres más de izquierdas incluso que Chomsky ¿Omsky? ¡Tú eres más que Omsky! Que lo demás de la más izquierda real de la izquierda izquierda y por eso te critican Surrigonowsky, mira, Surrigonowsky te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Eres tan de izquierdas que a tu lado Negri parece del PP Surrigonowsky, eres mucho más de izquierdas que yo ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? ¿No lo sabes, no? Pues la izquierda eres tú misma, tú misma de la izquierda Cuba Información El primero de mayo del año 2007 nacía Cuba Información Un proyecto de información sobre Cuba en cuatro soportes Con una televisión por internet Con una web diaria de noticias Con una publicación en papel Y con este programa de radio En Tastas y Rati Libre Y hoy el portal web cubainformacion.tv es un medio con proyección internacional A través de internet que trata de acercar la realidad cubana a nuestro entorno Tratando de contribuir a derribar el muro de manipulación informativa sobre Cuba Tratando de ser, como dice el eslogan del proyecto Una pequeña brecha en el bloqueo mediático La verdad que podría intentar usar palabras grandilocuentes para definir las intenciones de este espacio Pero he pensado que es mejor cederle el protagonismo a los que son, valga la redundancia, sus verdaderos protagonistas Vamos a ofreceros diez palabras que creo pueden definir los objetivos y los anhelos de este espacio Y cada una de esas palabras lleva asociada un testimonio de personas que han pasado por este espacio Otra noche de viernes más, una menos Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas Me imagino que la mayoría de las feuchas que estáis aquí ya conocéis el programa Y a los que no os conozcáis los comentamos que, bueno, pues, normalmente nuestro programa se comprende de un poquito de agenda Respecto a todas aquellas actividades que hay tanto en Bilbao como en los alrededores Y que a las feuchas, como siempre, nos apetece hacer, ir o ver, simplemente Bueno, en dos direcciones hemos avanzado un montón Hemos avanzado mucho en la programación en euskera Que ha sido una de las direcciones que se empezó a potenciar mucho hace unos cuantos años Y también en enfocar mucho más y en intentar reflejar mucho más la diversidad cada vez mayor que se vive en Bilbao, ¿no? Yo estoy muy satisfecho del desarrollo que ha tenido la radio Yo creo que hoy en día ya tiene parte de lo que nos proponíamos al principio Que era una radio que tuviera incidencia social, que sirviera como elemento de transformación social Y, obviamente, todavía nos queda mucho camino por recorrer Pero yo creo que hemos hecho una parte importante Entonces, ¿retos que nos quedan? Pues eso, tener realmente incidencia social Situarnos entre una de las radios con mayor audiencia de Vizcaya No vamos a decir la mayor porque eso es muy difícil o imposible, ¿no? Pero sí estar entre las radios de referencia Hoy en día podemos decir que tenemos una programación con una extensión y una calidad Difícil de soñar hace pocos años Programa infantil, magazines por la mañana y por la tarde Músicas de aquí y de todo el mundo Cultura, versos, sexualidad, informativos internacionales El cárte en la hocha, cine y hasta la noche más hermosa Tastás es un mar de fueguitos Como dice una cuña, cada vez hay más gente que elige Tastás Y cada vez más oyentes me comentan que es la radio que más a gusto escuchan Por todo, por lo que decimos, que demasiadas veces nadie más dice Y por cómo lo decimos Y a pesar de nuestros no inevitables fallos Estaciones Invierno es literatura Una historia que contar Primavera es música Una hermosa canción Pues hoy tengo así, rapidito, rapidito, os comento de qué va el programa de hoy De primero, hojaldre y crujiente relleno de sonrisa agridulce De ella Acompañado del espacio del concurso literario dentro de la estación de invierno Que dedicamos a la literatura De segundo, brochetas de rape rítmico y verduras de Brasil Acompañado de una entrevista a un grupo musical Dentro de la estación de primavera, que es nuestro espacio musical Y de tercero, pastel de cine con teatro de gelatina O sea que vamos a acabar bien cenaditos con este programa ¿Vamos pues? Oye, espera, ¿qué son las brochetas? Son brochas pequeñitas Que son pinceles Pinceles Pues participo con otras cuatro personas en un programa que se llama Radiografía Sexual Y pues hablamos de eso, de sexualidad Hablamos un poco dando noticias y viendo un poco el trato que hace la prensa con la sexualidad Y cómo hacemos eso, el subtítulo de las noticias Tratamos algún tema central, hacemos entrevistas Damos libros, películas, diferentes formas de intervenir en la sexualidad Y al final hacemos un taller Comienza Radiografía Sexual La profecía del caos erótico festivo en Tastás y Rati Libre Radiografía Sexual es un magazine dedicado a temas relacionados con la sexualidad La educación sexual y la sexología Nuestro propósito principal es aunar rigor científico y entretenimiento Con un formato en el que la sexualidad sea considerada un valor cultivable Lejos de modelos comunicativos que buscan el escándalo y el morbo con todo lo relacionado con lo sexual Nacemos sexuadas y nos morimos sexuadas y sexuados Por ello hablamos tanto de estos temas Porque nos interesan y nos apasionan, sobre todo algunos Los que estáis a la derecha o izquierda, pues según se mire, a ver A la derecha A la izquierda Pues de pronto los que estáis para allá miráis para allá Y los que estáis para allá les miráis para el otro lado Por ejemplo, así Entonces, cuando os sintáis, ¿no? Esta mirada profunda Como de pronto que hay confianza Que da gustito ¡Bien estamos! ¡Bien estamos! Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana Y dijo que somos un mar de fueguitos Hola y holas, saludos salados, besos o besos Nuestro granito de agua Para este cumpleaños de Tastás Bueno, estamos en crisis y nosotros somos muy Muy austeros en mar de fueguitos Vamos a contaros una historia, una historia chiquita De, bueno, de algo que todos y todas podemos hacer para, bueno, superar esta crisis O por lo menos uno de los aspectos de esta crisis del que menos se habla Una historia muy cortita que habla de cómo podemos hacer con muy poquito dinero Con unas poquitas ganas para estar cada día menos solos y menos solas No tenemos mucho tiempo Ya sabes que hay que hacer un reparto equitativo entre todas las opciones electorales que compiten en la liza Queríamos que nos anticiparas algunas de las ideas que tienes a propósito de la importante crisis económica que estamos atravesando Si podíamos abordar, quizás, más el ámbito financiero Formo parte del grupo de voluntarios que organizamos Si un poco animamos el espacio Ahlen Que es un espacio sobre inmigración, sobre interculturalidad, diversidad cultural Y Ahlen, bueno, en concreto en árabe quiere decir bienvenido Y entonces sí que somos un grupo, bueno, nos vamos turnando, haciendo el programa, bueno, con invitados Bien personas extranjeras que viven aquí, bien personas autóctonas que trabajan o con personas extranjeras O que han tenido alguna experiencia en otro país y que quieren contarla Aslan, Onghi Torri Un programa de radio, sin papi Salam aleykoum Bienvenidos Buenas noches Onghi Torri Buen soir, buena noche Nuestro programa Aslan La voz de los que venimos de fuera Un programa emitido en tastaz y ratio en el 97 del dial Los miércoles de 9 a 10 de la noche, con repetición los jueves de 9 a 10 de la mañana Estamos haciendo todos los jueves, todos los jueves después de que hubo información a las 10 y media La noche más hermosa La noche más hermosa tiene un nombre un tanto contradictorio Y que se presta igual a equívocos porque muchas veces hablamos de noches que no son nada hermosas Pero bueno, eso es el juego que nos hacemos en la radio en un formato de entrevistas Y de colaboradores más o menos habituales, gente conocida como Necane Jurado, Carlos Fravetti Que abordamos, bueno, distintos temas de actualidad y sobre todo el entorno nuestro La noche más hermosa Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a la noche más hermosa aquí en tastaz A veces, muchas, muchas veces hemos dudado si el nombre del programa era el acertado ¿Y por qué? Porque en la noche más hermosa solemos tratar muchas veces temas que no son nada, nada hermosos Como la tortura, por ejemplo, que por cierto, hoy es el Día Internacional contra la Tortura Pero hoy sí podemos decir que estamos en una de las noches más hermosas de tastaz Vamos, yo quería saludar y quería preguntarte, Tornes, ¿tú sabes lo que es un entresijo? Un entresijo, algo que está entre dos cosas Entresijo, entresijo, pero que tú lo vas como sacando el sijo Aquí me han dicho, se van a ver todos los entresijos Por ejemplo, yo no te saludo, ¿no? Ah, no pasa nada, como se están viendo los entresijos, no tengo que saludarle Porque la radio le saluda cuando toca Todo es favorable a que las radios del tercer sector Que en realidad tendrían que ser las únicas que existieran en la radio Porque es un bien público y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la ONU Y, sin embargo, se lo están apropiando fundamentalmente entidades con ánimo de lucro Para su propio beneficio y no para servicio público, ¿no? Son radios que, por un lado, fomentan procesos de participación Por otro lado, porque no tienen poderes económicos que les rigen detrás Bueno, que están detrás y que les marcan un poco la línea Porque son radios que permiten también, o sea, permiten la representación de diversas opiniones, de diversas corrientes Tastas es una radio plural, tanto por la gente que la conforma Como por los temas que trata Tastas es una radio con accesibilidad al medio para todos los grupos o personas Que quieran o necesiten comunicar algo Tastas es una radio que funciona horizontalmente Es una radio que se compromete con los sectores más desfavorecidos de la sociedad Y es una radio que persigue democratizar la palabra para democratizar la sociedad Es decir, para transformar la sociedad Tastas y Rati Librea